...las cuales agradecemos claramente, ponemos en punto de consideración los que voten por la afirmativa, levanten la mano por favor Bueno, este punto quedaría aprobado y la conformación del nuevo Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora quedaría conformada de la manera que ha dado la lectura con la duración en los mandatos que se ha aclarado debidamente y se pondrá en el acta respectiva lo cual agradecemos, muchas gracias Presidente, usted quisiera hacer unas últimas palabras para cerrar la asamblea Bueno, lo mío en nombre de la directiva es siempre agradecer agradecer por el trabajo que venimos haciendo Oye, ya terminando con la formalidad, podemos decir que estamos muy contentos de salir trabajando de que el grupo sea unido, el grupo siempre es el mismo, las puertas siempre están abiertas Gracias a Dios podemos decir, por ejemplo, que mañana vamos a tener una jornada fantástica dentro del club vamos a tener cerca de 500 nadadores, mañana en la pileta, tenemos el basque a la tarde, a nivel provincial tenemos las escuelas de fútbol, que lo tenemos a la tarde, es decir, mañana desde que terminó la pandemia, no terminó la pandemia, desde que empezaron a hacer los eventos gracias a Dios, gracias a Dios estamos teniendo respuestas y no solo eso, sino que para hacer todo este tipo de eventos a modo de informativo, mañana tenemos casi ochocientas hamburguesas para los chicos de habitación es decir, no hace falta tener un grupo de gente inmenso en que está trabajando cada comisión, cada subcomisión está aportando su organismo de arena no tenemos, no está segmentado el club, hoy podemos decir que el club es todo uno solo mañana vienen a hacer la gente de natación, bueno, nos vienen a ayudar la gente de fútbol femenino la gente de vole, la gente de basque, es decir, que es lo que es la idea, seguir uniendo la disciplina porque se sigue uniendo el club y sigue creciendo, así que nos queda otra que decir nosotros estamos muy contentos por la respuesta que estamos recibiendo del socio, de la fiesta que nos ayuda se nos quemaron dos luces esta semana y podemos decir que se han comprado el día de ayer, se han gastado doscientos mil pesos en la primera roda de luces que tiene que estar puente el lunes para lo que es el clásico, para la fiesta de fútbol que va a ser el clásico así que podemos decir que estamos muy contentos que estamos dando solución a los problemas que surgen a día día a día cuando asumimos, me acuerdo que Mario dijo darle al club horas hoy podemos decir que estamos dando horas al club que te lleva a estar dentro del club bueno, estamos contentos porque estamos siendo una gran familia como doña como todos queremos, o como siempre fue el Club Athlete de Buenos Aires entiendes, indudadamente uno하는, uno dice, fue mucho el parc oferente, y trabajaba bien, y la calle, mucho trabaja como todos y en el sentido no se si es un parçaico o no, pero no nos puede mañar ya debidamente No sé, pero ayer no, yo personalmente me diré ayer, parece que podría haber sido en la línea de esa edad que fueron, no sé cómo era, un día antes, no el día, no el día, no el día, pues vi a viajar a los hierbas a ver como una sanatoria, pero sí, es decir, ayer se han vivido, es que entiendo que hay mayores. No, 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 no. No, 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 no Gracias.